Muy buenos días, ¿qué tal estás? Hoy estamos de vuelta con un videazo y sobre todo unas noticias que seguramente hayas estado esperando muchísimo tiempo. Y la verdad que al fin estas van a tener todas vuestras respuestas más que necesarias, por lo que desde luego que este vídeo sin falta te lo tienes que ver completamente. Así que sin más rodeos, vamos a lo que sobre todo os importa, que es algo que viene a continuación. No te olvides de suscribirte a mi segundo canal de YouTube llamado Víctor Ucha Anime donde subo prácticamente todos los días nuevas noticias de animes. Como podéis ver es una auténtica locura porque todos los animes que más estás esperando con ganas respecto a noticias u otro tipo de información lo encontrarás de inmediato en mi segundo canal donde el link lo tendrás claramente abajo en la descripción. Así que no lo dudes, suscríbete a mi segundo canal para estar completamente informado acerca de todas las mejores noticias de anime. Muchas gracias. Ganó yo carísima su cuarta temporada. Recordemos que la tercera temporada de Kanokari acaba de finalizar hace apenas una semana diría yo, ya es que he perdido la noción del tiempo. Y acaba de terminar por lo que lógicamente estamos todos ahora preguntándonos muchísimo de cuándo saldrá esa cuarta tan esperada temporada. Ya que recordemos que según los lectores del manga estas tres primeras temporadas eran como un poco así lo de menos nivel que podría llegar a tener Kanokari y que luego a partir ya de la cuarta es cuando la trama se pone verdaderamente intensa. Y la verdad que tiene todo el sentido porque recordemos que las tres primeras temporadas van englobadas entre el avance de la relación de Chizuru junto con el protagonista y luego también sobre la historia de sus abuelas. Por lo que lógicamente ahora que ya todo ese arco ha terminado va a comenzar uno nuevo que lógicamente es el que apunta a que va a empezar lo interesante y lo intenso de esta trama. ¿Qué ocurre? Obviamente pudimos ver cuando finalizó la tercera temporada como nos añadieron una escena a la cual era protagonizada por un amigo del protagonista y luego también como que este asistía a diferentes personas, entre ellas una nueva clienta que iba a ser Mami-chan. Recordemos el personaje que tanto pues claramente está haciendo el contraste de la trama como un poco de personaje maligno. Por lo que obviamente con esto lo que nos están trayendo es como un pequeño avance de, hey, atento que va a continuar dentro de no mucho tiempo. Así que lógicamente lo que más se está esperando actualmente es la confirmación de esta cuarta temporada, pero que se intuye que se hará a lo largo de finales de este año, si no me equivoco como también se hizo con la tercera temporada cuando se terminó la segunda. Por lo que obviamente estaríamos hablando de que este estreno seguramente volviera a venir en la próxima temporada de verano de 2024, ya que por lo visto tiene intenciones de sacar todos sus animes en julio del siguiente año o de los dos siguientes años. Pero recordemos que ahora que vieron que Kanokari triunfó tanto, están continuamente haciendo dos temporadas simultáneamente, por eso cuando finalizó la segunda, la tercera pudo venir al instante y seguramente vaya a ocurrir ahora mismo con la cuarta. Eso sí, de contenido da perfectamente de sobra por el simple hecho de que va por el tomo 35 el autor de Kanokari, o sea, está loquísimo ese. Love Life Superstar tercera temporada. Después de haber finalizado su gira por ciertas partes de Japón, decidieron hacer un anuncio muy importante, y la verdad que el grupo de Liela confirmó que va a tener su tercera temporada del anime. La verdad que, a ver, era bastante obvio que iba a venir, pero lógicamente siempre esperamos con ganas que se confirme para que una vez este lo haya hecho, sepamos que la cuenta atrás cada vez está mucho más cerca. Y la verdad que, con todo lo que está animando últimamente el estudio Sunrise con Love Life, la verdad que normal que haya tardado más en confirmarse esta tercera temporada, por el simple hecho de que ahora está haciendo tres películas de Niyigasaki, también van a tener que hacer, obviamente, la segunda temporada de Johan y de Miro, y ahora a continuación también esta tercera temporada, por lo que contenido tienen para hacer de sobra. ¿Qué ocurre? Resulta que ahora que se ha confirmado la temporada, a partir de ahí también se confirmó la nueva gira, que creo que será por Fukuoka, que será comienzos de 2024, a partir de ahí de confirmar eso, también nos han dicho dicha noticia, que este contará con su nueva temporada, y que la verdad, lógicamente, se estará mucha gente preguntando ahora cuándo esta podría venir, porque solo nos han dicho dicha noticia. Pues lógicamente se espera de que esta nueva temporada, no viniera muy alejada de las fechas que suelen estimarse en las temporadas de Liela, las cuales lo más probable es que sería o en primavera o en verano de 2024. La verdad que esta suele ser más acertada con la de verano, ya que no, si no me equivoco, fue al igual que la segunda temporada cuando se estrenó esta. La primera ahora mismo, no te voy a mentir, no me acuerdo con exactitud. Pero que también la confirmen ahora mismo, es decir, en estas fechas, significa que más de ocho meses lo más probable es que no terminen tardando, que es lo que de normal se suele tardar en hacer un anime una vez este se termina confirmando. Así que lo más probable, chicos, es que caiga entre abril y julio de 2024. Así que no nos tendremos que preocupar mucho, porque a lo mejor incluso cae antes una película de Nijigasaki, porque es que a este nivel te van a empezar a caer de todas las partes Love Life, porque entonces o vendrá antes una película y luego vendrá Liela, o vendrá Liela y luego las películas. O sea que contenido el año que viene seguro que va a haber de sobra de Love Life. High School de XD, quinta temporada. Seguramente muchos de vosotros habéis estado todos estos últimos meses, creo que solo en Europa sería verano, ahora estoy dudándolo, pero bueno, en los lugares que haya sido verano o invierno, habéis pasado el invierno o todo el verano preguntándoos de si finalmente va a volver o no High School de XD, ya que recordemos que allá por julio más o menos grabé un vídeo en el que estuve anunciando de que iban a volver a emitir la cuarta temporada de High School de XD en Japón. Y además que una vez este finalizaría, el día 30 de agosto iban a sacar un Blu-ray box para juntar esos 13 últimos episodios y sobre todo poder venderlo, supongo con un montón de cosas especiales, extra y tal, como para intentar a que lo acaben comprando. Ahora bien, obviamente esto se suele hacer, como viene mencionado, un poco de recordatorio, para ver si de verdad merece la pena o no sacar más contenido, o por lo menos también medir el nivel de apoyo que tendría High School de XD en la actualidad, ya que recordemos que ha estado tanto las novelas ligeras como el anime mucho tiempo parado. Esto obviamente lleva a intentar salir un poco de esas dudas, por lo que obviamente lo que más se necesita es que más vean High School de XD en ese periodo de tiempo, y también obviamente de que terminarán comprando los Blu-ray box, que sobre todo ahí es donde sale todo el apoyo principal, porque es los que de verdad meten dinero para la producción. ¿Qué ocurre? Obviamente, una vez habiendo pasado esta primera semana, se pudo saber al fin las ventas reales de este, y la verdad que han sido de 534 ventas que tuvo en la primera semana, luego ya las que tuvo después, pues no se ha hecho el conteo como tal, a no ser que lo compartiera directamente las fuentes principales de High School, ya que esto de normal suele hacerlo Oricon. ¿Qué ocurre? Obviamente, 500 ventas de Blu-ray box, no son muchas, la verdad, de normal la media suele estar en unos 1000, o 1500, cuando uno bueno normal suele tener hasta 3000, o sea, una barbaridad de visto yo que tenían, pero la media suele estar en este caso en 1000. Recordemos que en los Blu-rays de DVDs normales, la media suele estar en 2500 a 3000, ya que estos son mucho más caros, pueden costar de 80, 90 dólares a 150, o sea, es un precio súper mega elevado, pero te viene con un montón de cosas, y todos los capítulos de la temporada. ¿Qué ocurre? Obviamente son ventas bajas, por lo que obviamente están mostrando como no ha sido tan apoyado a lo mejor como muchos se hubieran llegado a esperar. Tampoco tenemos los datos de cuántas personas siguieron simultáneamente la temporada de High School de XD en el país nipón a lo largo del verano que fue cuando se estuvo estrenando antes de sacar la cuarta temporada, así que esto obviamente también está dando bastante de que hablar. Pero igualmente no se puede tomar tan en cuenta del todo si ha sido un fracaso o si ha sido un éxito, ya que recordemos de que High School de XD ya sacó sus debidos Blu-rays en su debido momento con esta cuarta temporada, al igual que también han reemitido la cuarta temporada. Esto lleva a que menos personas vayan a tener interés en comprar un Blu-ray box por segunda vez, podríamos llegar a decir, y viéndoselo por cuarta vez, porque si contamos en qué tendrán, se habrán visto la cuarta temporada cuando salió, luego se han tenido que ver también las de Blu-ray DVD, luego también han tenido que verse otra vez la cuarta temporada que se acaba de volver a emitir, más ahora comprarse otra vez el Blu-ray DVD, en este caso box, con otra vez todos los episodios, obviamente esto haría que costará más terminar viéndose el anime. Por lo que lógicamente, a lo mejor estas 500 ventas no son tan pocas como nos podríamos imaginar nosotros. En conclusión, lo que sí que habría que centrarse es sobre todo en que mínimo una temporada de anime sí que va a poder tener, ya que lógicamente, ahora que ha vuelto el autor a seguir con las novelas ligeras, querrá obviamente a promocionarse su nuevo contenido y también obviamente que se hayan puesto tan trygards, es decir, a lo de querer sacar una temporada luego el Blu-ray, porque realmente solo podrían haber sacado un Blu-ray y ya está. Pero encima quisieron sacar también la temporada de anime, te lleva a entender de que sí que tiene intenciones por lo menos de continuar con el anime y que por este motivo han querido aunque sea que retomaran la cuarta temporada obligatoriamente, por eso lo han puesto en televisión, para que tuvieran el contexto mínimo a la hora de salir a la quinta. También quiero recordar que una vez salió la cuarta temporada y recibieron todas esas críticas negativas del diseño de personajes, dejaron claro que con este nuevo estudio de animación iban a tener intenciones de intentar hacerlo lo más parecido posible a la tercera temporada, en este caso, es decir, a los diseños antiguos de High School de XD en la medida de lo posible, por lo que obviamente eso ya era una confirmación antes que esto. Así que que hayan puesto la cuarta temporada también es una pista muy grande de que, como acabo de mencionar, sí que de verdad haya intenciones en querer sacar la quinta mínimo de temporada y luego a partir de ahí ya sé que sí tomar más en cuenta pero con mucho cuidado las siguientes temporadas o lo que pueden llegar a traer como una vez mencionaron hace mucho tiempo que querían hacer una película. Así que bueno, estas ventas obviamente no son muy altas, las veas de forma positiva o negativa por el hecho de todo lo que os acabo de mencionar, por lo que obviamente una quinta temporada va a haber pero seguramente irán con mucho cuidado con el anime para evitar acabar con gastos negativos y también sobre todo pues que no sea tan apoyado como ellos se podrían llegar a esperar las secuelas, por lo que obviamente ahí tendrían que ir midiendo muy bien cómo hacer el anime para no liarla porque están un poco contra las cuerdas en este caso si ellos lo consideran ventas normales o ventas bajas porque ventas altas no podrían. A la última duda que también os estaréis preguntando de Vitrux, entonces la conclusión es cuándo podría venir esta quinta temporada. Lo más probable chicos es que si hubiera una confirmación lo suyo sería que estuviera entre si se diría aunque sea la confirmación y estoy repitiendo no que se estrene el año que viene pero sí que tendría que estar confirmándose a finales de este año ya que vienen un montón de inviernos o sea de inviernos un montón de eventos de animes o a principios de este mismo año hasta mediados de febrero que también es cuando hay un montón de eventos recordemos que está el anime Japán está la comiquete etcétera de eventos que se suelen hacer luego la de los propios estudios por separado así que chicos va a haber un montón de eventos con un montón de noticias donde por lo menos espera y ahí sí que sí se dé información de High School de XD ya sea la confirmación que venga cuando quiera pero mínimo una confirmación ya que que hayan sacado a lo mejor en pleno verano la cuarta temporada y hayan sacado el Blurry Box es porque a lo mejor tienen intenciones ya de calcular un poco el tiempo a la hora de querer hacer la vuelta porque que te lo saquen pasen ocho años y luego te vuelvan a sacar una temporada no tendría nada de sentido como comprenderéis por lo que seguramente se han hecho esto es porque ya están con las manos en las obras y querrán obviamente sacar resultados lo antes posible Azur Lane Visoku Zenshin segunda temporada al fin vuelve un anime que a mí por lo menos me encantó muchísimo y deseo con muchas ganas querer volver a verlo y la verdad que al fin chicos después del sexto aniversario de Azur Lane han querido dar a conocer una noticia que a mí por lo menos me ha encantado un montón y seguramente a muchos de vosotros también si no habéis dado todavía la oportunidad no sé a qué estás esperando es una obra de arte y una purificación al alma extrema y estamos hablando acerca de Azur Lane Visoku Zenshin recordemos que es un anime de cortos es decir de unos 12 minutos si no me equivoco duraba cada episodio 10-12 minutos en lo que va más dedicado a recuantos de la vida junto con fanservice de los personajes y un poco como es su día a día cosa que hace que sea también sobre todo muy interesante y divertido esto nos lleva a entender también sobre todo de que está siendo muy apoyado el Visoku Zenshin y la verdad que sí porque el opening y anime tuvo muy buenas ventas así que esto también nos termina llevando a que hayan finalmente tomado esta decisión aunque ya hayan pasado unos cuantos años la verdad que solo se ha confirmado la temporada pero obviamente se espera que salga máximo en abril ya que obviamente este anime no costaría tanto en animar ya que son 10 episodios es decir en verdad no serían 12 o 13 episodios serían 6 si los juntamos así que no debería tardarse tanto en animar más aún este nuevo estudio de animación que creo que era el Geostars Pictures o algo así se me va que era el nuevo estudio de Azur Lane que creo que lo querieron ellos incluso aquí ahora sí que soy un poco más desactualizado pero el caso es que seguramente vayan a intentar traerlo lo antes posible ya que este estudio pues está muy bien de momento estructurado ya que es bastante nuevo y puede permitirse pues empezar animes con más tempranidad y no tener una cola tan larga como por ejemplo podría tener Aunts Pictures también podría tener Ufotable y estos estudios Cloverworks que seguramente tengan ya pues toda su lista completa está dentro de unos cuantos años y por eso se atrase todo tanto así que bueno la verdad es una notición espere con muchas ganas la fecha oficial por lo que prestar atención a mi canal ya sea solo para esta noticia o para cualquiera de los que os acabo de mencionar en este vídeo así que espero que te haya gustado este vídeo tanto como a mí haberlo grabado y ya sabes si quieres más noticias espectaculares de anime suscríbete a mi canal y activa la noticia para este conjunto de noticias que seguramente te habrán dejado completamente de piedra con las auténticas las variedades que os he traído en este vídeo más juntadas con todas las anteriores recuerda también que si quieres estar al tanto de todas estas noticias por separado están todas en mi segundo canal de youtube que de normal lo subo siempre antes que al canal principal por lo que lógicamente ya sabes suscríbete a mi canal activa la campanita que el link estará aquí abajo en la descripción para que puedas ir al segundo canal y así echar un vistazo a todas las locuras de noticias que vas a encontrar ahí un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor contenido hasta la próxima ¡Gracias!